El final de una mentira de Estado saca a la luz la magnitud de la crisis griega. En octubre de 2009 el Partido Socialista de Grecia, liderado por Giorgos Papandreu, gana las legislativas anticipadas. Poco después el nuevo gobierno revisa la alza dos indicadores clave. El déficit público, acumulado en 2009, pasa a ser de 12,7% y la deuda se eleva hasta el 113,4% del PIB. Grecia había mentido sobre el estado de sus finanzas y sobre todo tipo de estadísticas para entrar en la zona euro. Paralelamente la crisis empieza a dejarse sentir en Europa. Grecia, hundida por sus deudas, entra en riesgo de quiebra. Atenas promete medidas de austeridad pero la situación se presta poco al optimismo. A principios de febrero se celebra en Bruselas la primera cumbre dedicada a la crisis. Los países de la Unión acuerdan ayudar a Grecia en caso necesario. Poco después se revalúa el déficit público de Grecia al 15,4% del PIB. La bolsa se desploma y las agencias de calificación bajan la nota de solvencia a la deuda griega. En 2010 se eleva a 350.000 millones de euros. El país pide ayuda internacional. La UE y el FMI deciden apoyar a Grecia con 110.000 millones de euros en tres años. Ante el deterioro de la situación económica y financiera de Grecia y entre protestas y huelgas generales, la Eurozona elabora un nuevo plan de rescate que combina préstamos suplementarios. El 83,7% de los acreedores privados de Grecia borran parcialmente la deuda griega, lo que evita al país una quiebra desordenada. 2015 arranca con la victoria en las legislativas del partido de izquierda Siritsa. Su líder promete renegociar sus compromisos con los acreedores internacionales. Tsipras supone para muchos un respiro tras años de austeridad draconiana y la esperanza de un nuevo comienzo.